¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me diste tú, se marchó, me marchó hoy, yo sé perder Pero ¡ay! ¡Cómo me duele! ¡Ay! ¡Cómo me duele! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Cómo me duele! ¡Ay! ¡Cómo me duele! ¡Suscríbete al canal! Pero ¡ay! ¡Cómo me duele! ¡Ay! ¡Cómo me duele! ¡Ay! ¡Cómo me duele! ¡Sí! ¡Ay! 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 ¡ Bueno para arriba